hola qué tal amigos viajeros el día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de bogotá y nos dirigimos a orate heladería molecular a disfrutar de una experiencia para nuestros paladares mientras llegamos a nuestro destino disfrutemos de las hermosas calles de la candelaria tuvimos la oportunidad de captar el tranvía que recorre el centro histórico de la ciudad una iniciativa que busca devolver a los bogotanos el amor por su pasado hemos llegado a nuestro destino heladería molecular orate de entrada podemos ver estos bombones de cacao con diferentes rellenos muy coloridos ordenamos el postre cupido una rosa nitrogenada que se deshace al golpearla cayendo sobre una cúpula transparente de cristal que dentro guarda helado de manzana verde frambuesa roja y amarilla trones de cheesecake de frutos rojos caviares de perfume de rosas salsa de frutos rojos acompañado de una moneda de chocolate y una almendra dorada todo esto aromatizado con frutos rojos el tabaco de fidel un falso tabaco que simula botar humo frío también sirve para comer la falsa ceniza de galleta y maracuyá acompañado por un coctel de helado de mojito shot de ron aire de limón y caviares de menta y herbabuena árbol de vida helado de mambo ancestral y trones de copo azul sobre un tronco de chocolate y ramas de cristal en un bosque de tierra falsa de nuez de calma y cacay eucalipto y polvo de frutas y PURGATORIO Una copa de vino Cabernet Sauvignon, con una rodaja de naranja flameada sobre un helado sabor a praliné, acompañado de esféricos de naranja y jengibre, aromatizado con canela. ANARQUÍA Una hormiga culona, sobre una mazorca de cacao, rellena con helado de chocolate con trozos de variedad de cacao y chipotre ahumado. Aire de chocolate blanco, ganache y panacota de chocolate. ANARQUÍA Olla mágica, helado sabor a Sparky y trones cítricos sobre tierra falsa de mantequilla de avellana, hojas comestibles, hongos de macarrón, gelatina de limón, monedas de chocolate y almendra de oro. Aromatizado a chiqui. ANARQUÍA ANARQUÍA Todos los postres incluyen la experiencia del Efecto de Agona. ANARQUÍA ANARQUÍA Invitados amigos a vivir esta experiencia gastronómica en el centro de Bogotá. ANARQUÍA ANARQUÍA DIGITAL ROBOT solo AGBYA C yupino Title El тер grego Me 춰 Tres